Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo pide para lidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amárame, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más dulces, el olvido solo se llevó la mitad